Al debatir sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el senador Manuel Bartlett resaltó la importancia de consultar a la ciudadanía sobre los grandes proyectos de obra pública. Reprobó el hecho de que el gobierno actual sólo ha visto como un negocio la construcción de la nueva terminal aérea. Las grandes obras, incluso las pequeñas, deben ser consultadas a la población. Pero en todo el mundo hay canales de expresión de la ciudadanía, que es lo que se denomina democracia directa. Puerta abierta a la ciudadanía para expresarse en labores importantes del gobierno, en decisiones importantes. No se ha logrado esa ley que salió con ganas de que no funcionara, es una reforma, no ha permitido una consulta. Y en ese clima, el gobierno actual ha iniciado un programa de obra pública enorme, enorme, sin consultas. Un programa que se ve, y lo decimos con toda franqueza algunos, en mi caso personal, es un gran negocio. Un inmenso negocio de quienes están dedicados a hacer negocios y quienes ven el gobierno como una fuente de negocios enormes, cada vez peor. Esta ciudad está al borde del colapso y vamos a tener esta obra sin que nadie opine más que los interesados en el dinero. De manera que su presencia aquí es importante y esperemos que este impulso de Víctor Hermosillo, que ha tomado el tema con gran interés, con una gran apertura, como él lo ha dicho, sin que tome partido a favor, sin que sea un tema político partidista, sino un tema de los ciudadanos de esta gran ciudad.